La calavera sale Todo Deportes, la indumentaria para tu disciplina deportiva Zapatillas y zapatos, leñadores en todos los modelos Todo Deportes, un golazo deportivo 25 de mayo 5297 y Echeverry 893, esquina 25 de mayo Barrio Matera, Parque San Martín, Merlot Escuela de Modelos Profesionales, Vidita Ambos sexos, abierta en inscripción desde 5 años en adelante Con la mayor experiencia en enseñanza para la mujer de hoy Gimnasia, maquillaje, pasarela, voces publicitarias Expresión corporal, coreografía, protocolo y buenas maneras Está abierta en inscripción en la Escuela de Modelos Profesionales, Vidita Sarandí 577, Merlot Muy bien, continuamos en el show de Milo Momento de la música joven, Momento de la música de Roberto Segovia Bien, el bloque habitual que tenemos de Rock Nacional Hoy se vuelve local Mañana se va a estar presentando en la colmena de Moreno La agrupación El Hallazgo Creo, si no me equivoco, es la segunda vez que se van a presentar allí Estuvieron en marzo pasado, a principios de marzo El 9 de marzo para ser más concretos El Hallazgo es un grupo, un quinteto para ser más concretos Que, bueno, últimamente vienen tocando bastante Debe ser de los grupos de Merlot que más están actuando en los últimos meses Hace música de Los Redonditos de Ricota La banda está integrada por Ramón, que es el vocalista Ex-integrante de grupos como, por ejemplo, Pacto Negro Matías está en primera guitarra Sergio en segunda viola Antonio en el bajo, Gonzalo en batería En mañana, bueno, sale un micro Desde Aristóbulo del Valle y Miranda En Barrio Matera a las 11 de la noche Para ir hasta Moreno, a la colmena Allá en Libertador al 300 El Hallazgo hacen este tema de Los Redonditos Que se llama Ángel para tu Soledad Que sufriré, que sufríte, que sufríte, que sufríte Y no sacaré la luna hoy, contra el noche Con su Speamcha, con su Espíritu me trajo hasta aquí Con un cuerpo abierto Y aquí, gracias a Dios, con el nombre de Dios Es de la soledad y de la desolación Trinco de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, a bailar Es tan simple así, como por eso de ti Dejaron de no siempre ver, no es tan bien Atado con doble mujer, no te sigo en la Si no quieres ir a la mañana, no te vas a bailar Y arreglar, no te vas a bailar Me dice a tu voz de soltar, que te se cree por él No te sientes, no me hiciste ayer, no te vas a bailar No te vas a bailar, no te vas a bailar Alcumante, quizás a la derecha No te vas a bailar, no te vas a bailar Y cae su cuerpo Y cae su cuerpo No te vas a bailar, no te vas a bailar Y de la desolación Trinco de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, a bailar No te vas a bailar, a bailar, a bailar No te vas a bailar, a bailar, a bailar